Y nada, los he mandado a llamar hijos aquí alrededor de mi cama porque quiero que escuchen mi decisión, mi voluntad en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. Solamente puedo pedírselo a ustedes que son mis hijos, que son los que están conmigo, que son los que más amo en este mundo. Quiero que por favor me ayuden a cumplir esta decisión sin réplica y sin decir que no. ¿Cuento con ustedes? Sí. Sí. Ok. Mamá, ¿estás segura que eso es lo que quieres? Bueno, así será entonces. Mamá, ¿qué estás haciendo en la cocina? ¿No que tu última voluntad dijiste que tratáramos para que no siguieras comiendo? No puedo.